Pensé que a mí me empezó a dar vueltas muchas ideas, muchas preguntas sobre los mercaderos en la cabeza. Anteriormente, cuando fueron los 40 años del Monoblanco, y estuvimos teniendo un conversatorio, hablábamos de que los discos del grupo Monoblanco fueron prácticamente como la inundación a distancia de esa época, porque en su momento era lo que escuchábamos, y era la única opción que teníamos de músico, ya sea en vinilo, después en cassettes, y empezábamos a escuchar versiones, repertorios distintos a los que usualmente eran conocidos, y a mí me gustaría empezar, si te parece, como de Don Arcadio, insisto, se ha hecho como toda esta imagen del músico campesino, poeta, que de infancia y juventud estuvo por ahí metido en la bola de la revolución en el sur, una parte que le tocó, y que conoce a unos jóvenes veracruzanos, bueno, dos veracruzanos de un estadounidense, y entonces se une a este proyecto, pero a mí me gustaría que empezáramos como de las cosas que no, que son más de la calidad de la persona, del ser humano, del hombre, el músico con el que ustedes conocieron, y con el que ustedes llegaron, pues, a instalar una misa y una familiaridad, no solo musical, sino también, pues, a nivel personal. Yo digo que fue el primero del juego, ¿no? El juego de la gallina, pero ya sabemos que el juego de la que va a ser. Sí, pues, Don Arcadio, bueno, es un personaje del que se ha dicho mucho y no se ha dicho todo, y creo que la gran virtud del Don Arcadio era que, pues, de alguna manera se limitizaba, representaba lo que en ese momento convenía que él representaba, y así, como fue el Arcadio Revolucionario, de repente fue el Arcadio, pues, gurú, al que íbamos siguiendo nosotros, y él nos iba dando sus conocimientos, ¿no? En la práctica, tocando, todo aquello. Fue una gran época en la que se bajó en ese disco, que empezó en el año 1880, cuando, primero, nosotros nacimos como Grupo Monobanco, en el Trigo, en la Ciudad de México, y en diciembre, en, bueno, en diciembre del 79, ya quedamos listos para hacer, a partir de enero de 1980, Don Arcadio Hidalgo, y luego, como, así como dice eso, Don Arcadio Hidalgo, y eso fue, pues, que nos íbamos de gira, a ir, a las escuelas normales, que hoy abajo, que así se llaman, donde se forman los maestros, ¿no? Entonces, en el año 1880, nosotros tomamos un avión a las 6 de la mañana en la Ciudad de México, bajamos en Mexicali, alquilamos un coche, y a las 12 del día, estábamos tocando una escala normal de cinturita. Y, pues, empezamos, pues, la primera experiencia de tocar así, y empezamos a armar lo que sería más adelante, de mucho valor, además, pues, la idea de un concierto didáctico. Y entonces, pues, yo me respondaba en Juan, le preguntaba a qué tipo, y me decía, pues, habla de eso. Y hablamos, pues, cosas que intuían, y algunas que ahora sabemos que no eran ciertas, ¿no? Como que ese azúcar, yo creo que era con el planito, ¿no? Este, en realidad, musicalmente creo que no, pero cuando se va a ir, dicen que sí, porque no, pero, ¿no? Y, pero ahí estábamos a cambio, ¿no? O sea, que la verdad es de ahí, y estas palabras las recuerdan, en realidad, ¿no? Afortunadamente, él, pues, venía de, yo creo que la última gran época de Son Garros, de la cultura del Tornango, antes de la decadencia, porque su generación la vivió así, Entonces, pues, él representaba a todo ese mundo a quien nosotros nos estábamos conectando, porque nosotros fuimos a él y a su generación, no solo a él, pero claro, él fue el gran hombre, ¿verdad? Este, porque la generación anterior a mí no nos pasó el conocimiento ya, o sea, yo ya crecí, este, pues, sabiendo de Dios y la cruz, pero la ciena vivía, ¿no? Entonces, pues sí, claro, de los faunajes por ahí, que, un poquito, pero nunca vi un faunaje por el niño, que se oyeran las noches, así como dice, que no había luz o no había robo rancho, ¿no? Y ya los faunajes que llegué a ver, ya no era el desierto, ya en la adolescencia, pues eran estos faunajes tristes, ¿no? porque ahí estaba tocando el vuelo Vega, con sus compadres, y en puestos, y este, y bailaba una señora, pues ya tenía en cámara, con unas muchachas que no sabían bailar, pero que le hacía gilipentos, ¿no? y bueno, no dudó que hubiera habido momentos, y que se desarrollaba bien la cosa, pero era un poco con el desnome de aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues don Arcario representaba, como la gran época de aquello, y ella estaba ahí para decir que sí, que esto era una gran cosa, que la había sido con él, y que ahora andábamos en esto, buscando que esa gran cosa viviera, pero todo se lo fuimos descubriendo, o sea, todo, esto no fue ni un sueño, ni nada, si no eres que yo soñaba, como un día y yo, no, nada más, se fueron con otras cosas, y bueno, yo fui abusado de que había profesor, y me agafo, o sea, yo no tuve educación formada, entonces en la universidad, pues eran todos los veteranos que conocí, y entonces de repente, iban apareciendo cosas, y cuando había la oportunidad de ser un músico, y que teníamos esto ahí, pues yo era x-hoy, y me hice un profesional, tanto de la música, como de la gestión cultural, así me dicen ahora, no, en aquellos años, pero soy x-hoy, y así pues iban pasando cosas, y así me hemos descubriendo todo, y Marancario estaba ahí para apoyar, por ejemplo, veníamos de un tiempo donde músicos, me decían que no enseñaras, porque luego te quitan la chamba, me decían que no enseñaras, hacer los instrumentos, que mejor se los vendían, el capitalismo enciende, y la envidia, y toda aquella cosa, que fue muy malo para la tradición, porque eso era el buen seño, porque les cuesta manuita la chamba, pero eso ya venía de los músicos que chambiaban, no de los que hacían la tradición, porque ya era esa idea, y ya todo eso estaba muy mareado, ya el caimán hacía maravillas, y todos los músicos, a muchos que andaban por ahí, incluidos Marancario, porque andaban un poquito en esa baña, tenían la percepción de que el otro lo robaban, y entonces era ya como una tradición, y por ejemplo, había músicos que les decían a los barcos, no, es que eso así es, te van a chingar, tú no tienes que, y bueno, no fue nuestro caso, no tuvimos que hacer eso, porque nosotros, por fortuna, encontramos un mercado, para nuestra música, y lo que hacíamos era llegar a dar conciertos, hacíamos 8 conciertos en la semana, y eso sí, pues ganamos mucho, entonces, entonces, Marancario, pues digamos que, guardando las distancias, pues le fue un poco como a Compa y Segundo, o sea, a los 92 años, le llegó una banda, que era muchísima banda, que nunca había visto en su vida, porque hacíamos estas 8 conciertos a la semana, durante 3 veces, ¿cuántas semanas tiene un mes? ¿por 3? ¿no se forró 8 conciertos a la semana? bueno, nada más quiero que se den una idea, de cuánto ganábamos, porque había un programa intenso, y no había otro grupo como, bueno, pues realmente, lo mandó a la SED, que fue el grabador de ese programa, en la SED, y después nos descubrió, o sea, porque nos vio, y yo, bueno, si se visten un poquito mejor, estando impuesto a hacer esto, pues nos ponemos contratando, y ya dijimos, pues queremos traer a don Arcadio, ¿no? y bueno, traemos a don Arcadio, para que lo viera, lo mandaron a checar, de corazón, y todo lo que había que checar, le digo, a don Arcadio lo enviamos a los niños, enseguida lo sedujo, y ya no se va, no va a ganar más, pero les damos otro guiado, extra, y este, y ahí llegamos a enero del 1880, con don Arcadio, este, y mi hermano no sabe, me imagino, a Mexicano, el señor Vega le pasa a ser chido, pero, pues evidentemente, por como se dieron las cosas, sin don Arcadio no hubiéramos logrado, no logrado, se dieron muchas cosas, por ejemplo, yo era del territorio de la noche, no era alguien de fuera, que iba, como un estudioso, estudiosos nativos, este, adictos a patear la tabla, no, y, tenía, pues una presencia fuerte, mi familia en la región, no, entonces, pues sí, cuando andábamos, los lugares buscando, que por lo general, le dije, tengo una onda, además, que yo era abierto, y lo aplicaba un cliente, que había sido un amigo de ellos, y que todo lo que hice, entonces, pues teníamos, puertas abiertas, y todo, y, y la gente nos apoyaba mucho, para encontrar los músicos, que nos sentían, por allá, y, 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 traer a doble alcalde, en esos viajes también, cuando por un lado, les dio mucha vida a él, y por otro lado, pues nos daba como, pues un fuego a nosotros, ¿no? traer ese señor real, un señor gran conversador, y todo, ¿no? Entonces, pues, así fuimos haciendo las cosas, ¿no? íbamos descubriendo, y agarrando, ¿no? Y, pues yo, Guillermo Velázquez tiene este libro, que si no me equivoco, así estamos en memoria, y se llama como, sin, sin destino, no hay camino, y, pues yo creo que teníamos un destino, ¿no? Hay gente que dice, ah, destino, pero, pues yo digo, ¿cómo no va a haber un destino, si yo vivía tranquilamente, no tranquilamente, pero, vivía en Tresapotes, y un día, se me ocurrió, que yo me quiera ir a la ciudad de México, pero no soñé, ni vino, no me iba a decirme, nada más, yo tomé esa decisión, porque, pues llega el punto, donde uno dice, mira, aquí no hay gran cosa para mí, este, entonces, pues, me voy, ¿no? si se hubiera llegado muchos de ustedes, exactamente, porque no se puede, pero así, cuando uno toma esas determinaciones, yo no me fui al norte, porque en ese tiempo, los abochones iban al norte, ¿no? iban a la ciudad de México, a Puerto México, que ahora, no iba llamando, ¿hasta cuánto? Bueno, en Puerto, que se llegue, sigue llamando Puerto México, y, y, y bueno, ahora digo, que fue una decisión, que me cambió la vida, y cambió la vida de muchas personas, pues, y aparte que en ese entusiasmo, pues, al final de los 70, principios de los 80, una, la nueva generación, el joven, como un, pues, ya, tajenario, ¿no? portador de la cultura popular, de la música, y retomando, pues, esta salvia, ¿no? pues, bueno, de este disco, que precisamente, que vamos a escuchar una pieza, como ya mencionó Gilberto, el integrante, desde luego, don Mercado y Dalio, bueno, Gilberto, su hermano, José Antonio Gutiérrez, y Juan Paz, que también, pues, es un personaje importante, no solo en la conformación del grupo, sino, a manera general, en lo que ha sido la, la cultura musical de Nueva México, entonces, nos gustaría que empezáramos a escucharla, antes de seguirte, preguntando otras cosas, vamos a escuchar el son de La Guanieve, que además, pues, al ser un disco de ahí, son grabaciones muy cortas, de no más de dos minutos, de unos tres, y, y ahorita, después de escuchar este, este son de La Guanieve, que dura 1.48, seguimos conversando, entonces, música, gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ya, ya. Muchas gracias. Pero bueno, en el estudio, todos tuvimos problemas. Salvo el señor Vega porque es un lustrado. Apenas íbamos descubriendo su adicción. Y cuando vimos, ya se vea. Porque en ese tiempo todavía creíamos en el viento aquel del taco. De antiga no hay como llegar bien descansado, bien dormido, no andar hablando mucho, y la voz se recupera. Chino, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo creíamos en el taco. Y entonces el señor Vega se envió una descripción. Y para cuando grabó el cascabel, que yo recuerdo que ya estaba bien descansado, ¿no? Entonces, y bueno, digamos, a diferencia de el señor Vega, si bien es cierto que venía como muy, digamos que había extrañado como su música tradicional por lo que oía en el radio. Porque en ese tiempo lo que había oído en el radio pues decía, este es un chico, ¿no? Como va a ser picaraje, nada. Y tiqui, 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 tiqui. Y entonces se oyeron enseguida la música, ¿no? O sea, al menos viene la música. Como la que se baile el 10 de mayo en la primaria. Ya había a esto, ¿no? Entonces hicieron un canazo, ¿no? El sonido grave que es de la luna. Es la primera luna que salió de su territorio. El señor Vega quería tocarla. Ya eran muchas cosas que salieron ahí. Sin embargo, pues, con el maltrato que nos dieron en el estudio, porque nos discriminaban y que el señor Vega ya estaba bien y que el señor Vega era muy pobre. El señor Vega era muy pobre. Pues un señor que no sabía nada, ¿no? Y no sabía cuál era la riqueza de sus huevos. Y, pues, finalmente en dos días tuvimos que grabar. Entonces los brazos estaban rojos, estaban desafónicos. Hay algunos errores que se quedaron, pero pues ya no hubo. Al pasar el tiempo, pues el disco no deja de ser un par de aguas entre el antes y el después, ¿no? Y, pues, cuando salió Vega y antes empezó yo con sorpresa. Muchos sí decían, no, no suena. No suena bonito, ¿no? El señor Vega le daba mucha pena al disco. No lo quería llevar a su tierra. Le decía, se van a reír, ¿no? Porque, claro, la gente sí esperaba que el disco iba a sonar. Como lo que ya había, ¿no? Este... Pero bueno, el disco se fue abriendo el paso. La gente fue descubriendo... La gente sonera que quedaba. Los veteranos soneros que quedaban. Lo abrazaron con mucho gusto porque era como lo que ellos... No exactamente, pero era más como ellos conocían, ¿no? Era más cercano a maestro que a cualquier disco de Son G8 de los que vienen de RCA canten todavía, ¿no? Este... Entonces, pues... El disco se fue abriendo el paso. La gente, como dice el baño, empezaron a estudiar. Pues bien, se fue. Lo grabamos en el ochenta, salió en el ochenta y uno. ¿Cuántos años hacía? Más de cuarenta, ¿verdad? Cuarenta años. Yo creo que ustedes... Pues me sorprende y me... Es muy grande que vengan, pero yo creo que ustedes ni nacían todavía cuando ya estaba en disco, ¿no? Entonces, este... Pues bueno, salió y ya la gente lo fue conociendo y... Y... Decían montones de cosas. Por ejemplo, hay una pieza ahí que se llama Las Cobranas. Sí. Que... Que yo creo que es una onda del sol muy antigua. Anterior a la occidentalización del sol que yo le llamo. Porque... A mí me gusta mucho... Ese sol jarrucho que... Que estaba en ese nudo... Que no es ni menor ni mayor. ¿No? Y yo creo que ya para... Cuando me occidentalizan ponen todo el menor, otros ni mayor. ¿No? Pero... Es muy bonito ese estilo de sol que va ahí. Me llamo... Me llamo, me llamo. Me llamo, me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Y yo pienso que así era los ulas antes. Que no existía... Lo de todo menor. El menor porque... Además los señores me pisaban... ¿No? Lo descubren, ¿no? No tomaban si no decían la música y ya los estudios no están... Estudien. Y... Y... Nada más te iba a decir... Te mencionabas el tiempo de los discos. Esos de... De... Tres minutos... Eso... En parte porque era el estándar de aquellos años. O sea, si uno quería que tu disco lo pusieran en radio, no deberían pasar más de tres minutos. Porque si no, adiós casi. Y también el disco es como una autología. Muchos hombres... Hay varios hombres que no se habían grabado. Que ya no se tocaban. Y el segundo disco que además los enviamos... Este... Ya los hombres pasaron a ser de a diez minutos. De hecho nada más tiene seis. Del lado A y el B. Es diez por el montón, ¿no? Muy barata, ¿no? Este... Pues justo vamos a escuchar ahora ese son de las poblanas. Que... Pues ya ahorita el repertorio es muy amplio, ¿no? Ya... Bueno. O más conocido, diga. Amplio ha sido. Más bien. Tal vez más escuchado. Y creo que ese son de las poblanas. Ha tenido como diferentes versiones. O se han hecho como... Más audibles, ¿no? Versiones más contemporáneas, digamos. Y más tocadas también. Por lo tanto... Este... Sí, bueno. Es que hay una obra del sonador. Este... Que es una música muy bien estructurada. Es una música muy bien estructurada. Este... Y... Puede estar mal tocada aunque suene bonito. Puede sonar muy bonito, pero está mal tocada. Yo le pongo el ejemplo... Haga de cuenta que un calígrafo escribe con una letra maravillosa, hermosa y todo eso, pero con patas de ortografía. Entonces, un poco así. O sea, puede sonar bonito y todo, pero está mal tocada. Por los acentos, la estructura. Cosas que luego, en esta época, muchos muchachos ya no quieren aprender. Y me dicen, oye, ¿cómo que hay? ¿Yo? ¿Yo? Yo es súper mal. ¿Pero cómo te atreves? Y yo... Si... Soy viento de un huracro y aprendí con el huracro y he ido a marcha muchas veces, ¿no? Entonces, preparándolos para estas pobladas. Este... Bueno, tienen esa onda de estilo antiguo. Este... Y es como lo más alejado al son occidentalizado que tuvieran ahí. Ciertamente la marcaria no es la mayor en todo eso, pero... Por el modo que le toca, es una maravilla, ¿no? Nada más que muchas veces dicen, ay, me dio un lastimo. Que no me cae y tal. Y yo... Y no sería que me dio un lastimo el sentimiento, pero nunca tenemos que aceptar que una pieza así tuviera... No sé, tuviera ese sentimiento, ¿no? Que cada uno siente algo, ¿no? Entonces, pues, ya no... Chao. Ha, ha, ha... Dice en mi corazón, vaya gente ilusiva, llegándose la ocasión, la vida no vale nada. Dice en mi corazón, vaya gente ilusiva, llegándose la ocasión, la vida no vale nada. Dice en mi corazón, vaya gente ilusiva, llegándose la ocasión, la vida no vale nada. Dice en mi corazón, vaya gente ilusiva, llegándose la ocasión, la vida no vale nada. Dice en mi corazón, vaya gente ilusiva, llegándose la ocasión, la vida no vale nada. Dice en mi corazón, vaya gente ilusiva, llegándose la ocasión, la vida no vale nada. Dice en mi corazón, vaya gente ilusiva, llegándose la ocasión, la vida no vale nada. Dice en mi corazón, vaya gente ilusiva, llegándose la ocasión, la vida no vale nada. Dice en mi corazón, vaya gente ilusiva, llegándose la ocasión, la vida no vale nada. Dice en mi corazón, vaya gente ilusiva, llegándose la ocasión, la vida no vale nada. Cuando él llegó, entiendo que igual tú y de alguna manera bueno, Antonio participa en la grabación, no como un músico campeonato, sino como un músico universitario, discípulo de la grabación, y hacen esta aportación del Fandanguito, que es donde se vuelven las famosas décimas de acá de Hidalgo, que cae muy bien en el momento que se está viviendo en México, que es el momento del canto nuevo, el canto de protesta, entonces ese público abrazó a la roda como eso, pero algo muy fresco, que representaba algo muy mexicano, que era eso, con una lírica muy poética, muy buena, hablando de estructuras revolucionarias, pero que hablaba también del amor, de la vida, de la muerte, etc. Entonces bueno, ahí queda esa grabación, no es una grabación que haya tenido un impacto en el mundo jarocho, porque, no sé, a veces se me ocurre que habrán hecho mil, que ya hubiera sido así como guau, para que Lina hiciera mil discos con una edición de esa, porque no era un disco de acá de Hidalgo y su grupo, sino eran grabaciones de campo, de las que Lina tiene una colección muy grande, de todos los países, y ese volumen nos está dedicado a esos jarocho, con el ingrediente de que ahí Antonio, el que haya hecho esa aportación, pero sobre todo Antonio, el que interpreta a Hidalgo no lo hace, pero por ejemplo, yo recién descubrí ese disco, cuando llegó a la casa de Juan Pasco, o sea, era la clase de gente que tenía ese disco, urbana, universitaria, estudiosa, la izquierda, revolucionario, y seguro que de esos mil, 999, se quedaron en la Ciudad de México y el mundo llegó a Hidalgo, o sea, porque así eran las cosas en ese tiempo, lo que quiero decir es, porque realmente mucha gente quiere decir como que ese disco tuvo algo que ver con el resurgimiento de Hidalgo, pero no, pero en realidad no, el movimiento se encuentra al disco después, y se lo aportan y lo hacen suyo, porque es un material que estaba ahí como esperando que se descubriera, ¿no? Pero pasó mucho tiempo, entre que apareció aquel disco, a que apareces, porque digamos que será como un antecedente de algo diferente, ¿no? Pero como digo, este no tuvo impacto en el mundo jarocho, ¿no? Este, Antonio, pues se fue a seguir estudiando, don Arcario y los hermanos González, que tocan ese disco, volvieron a Mina, los hermanos González se dieron a la charola, como se dice, ¿no? A tocar en lo que estaba antes y ellos para venir, y don Arcario, tenemos que a ningún rato en esa vaina, pero, este, pues él decía como que lo abandonaron, y lo dejaron en día de domingo, y se fueron porque, pues, realmente era un lastre don Arcario porque no tenía mucha legislación. O sea, y para andar en ese mundo, pues hay que poder tocar las que piden, ¿no? Hay como un repertorio de la Ocho o Sudamericana, que la gente pide siempre. Y bueno, don Arcario no estaba hecho para ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se regresó a su casa y todo, y aquel grupo no, 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 por ejemplo, a diferencia de ya cuando viene el señor Reagan con nosotros, este, los González salen a grabar ese disco, y ya no regresan a su tierra. Se quedan en Mina, les cambia la vida así, de vivir caminadamente a vivir en los suburbios de Minapitlán, y se pueden imaginar que no ser aquello. O sea, socialmente, este, pues tienen un ascenso en cuanto a ganar la vida con la música, y no como el machete de la patata que siguen sembrando, pero la calidad de vida, desde mi opinión, es decir, pues, vas a ser, este, de menor nivel, ¿no? La de vivir en el campo, este, a vivir en los suburbios de Minapitlán, ¿no? No soy contaminada, lleno de ruido, sin puros, sin ninguna otra gracia que el dinero que hay ahí, ¿no? En cambio, el señor Reagan, por ejemplo, nunca debo de ser el campesino que era, ¿no? Hasta la fecha está viviendo ahí, esperando la muerte. Cuando se le conceda, este, ahí donde vivió toda su vida, con su señora, ¿no? No lo llevamos a vivir en un apartamento en la ciudad de México, que era lo que pasaba con la mayoría de los músicos, ¿no? O se acaba en ese lugar, y a vivir allá, ¿no? Entonces, este, bueno, pues, don Arcadio tuvo la fortuna de los grandes, después del señor Reagan, donde lo que valía de ellos era lo que era. Porque, por ejemplo, en la otra época, por la otra camada de músicos que se fue, que hicieron todo aquel otro movimiento, este, a los músicos lo primero que hacían era borrarles su identidad, ¿no? Los vestían de blanco, ¿no? O sea, ¿no? Este, zapato blanco, todo blanco, 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 y ya, ¿no? Y representa eso, ¿no? En cambio, pues, ellos andaban, se representaban como que eran, y hablaban de su, del campo, de su vida ahí, y de conocer la música, ¿no? Entonces, bueno, fue ahí. Sí. Y bueno, en lo que preparamos del lado de, este, la guacamaya, que es la dos, este, y bueno, también un poco para ir teniendo como esa parte, ahorita tú nos contarás, me decías ahorita en lo que sonaba el otro, de que la guacamaya fue un par de agua en el tema, entiendo que, o de grabación o de estructura, y también, aprovechando y adelantando la pregunta, después de que escuchamos la guacamaya, ¿cómo acordar cómo fue el tema del repertorio? Por ejemplo, las poblanas escuchamos que solo las tocó y las cantó Don Alejandro, ¿no? Y que en otras, no, en otras, no, o sea, tiene sus variantes, que obviamente es una producción, entonces, ahorita que escuchemos la guacamaya y nos platica, por qué este, este son particularmente importantes en este disco y a nivel general, y cómo fue la, pues la producción, ¿no?, de todo esto. Entonces, si, si le damos play por para guacamaya. Estamos escuchando en milico. Sí, además. Aceptar, pues, se llama. Se llama. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Estaba la guacamaya. ¡Gracias! 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 ah y la cura de las pistas este Entonces yo ya tocaba ahí un poquito, pero la voy buscando, entonces escribí esas coplas y la hice con ese estilo así, medio puntiando, no hablaba con la música, y pues era una propuesta, decir, bueno, si puede hacer así. Y también en ese momento la importancia de crear nuevas coplas fue que se venía de cantar todo lo mismo, y se venía como escandalizado. Si ahora si quisiera, era cantar, no sé quién es, no, 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 no. Y el sonar otro va como si algo tiene años, la riqueza poética, no. Entonces, esa parte sería criticado mucho. Y entonces aquí, de hecho en este disco hicimos varias cosas, una de ellas fue que en el balanú, por ejemplo, canta un verso y el que contesta canta otro, o sea, vamos cantando el otro verso y se puede, porque como es un disco, pues lo puedes volver a oír, ¿no? Ya, ¿qué está pasando? Ah, aquí, acá. Te perdieron la manera también como de meterle más, pues sí, en los discos, veíamos en que cantaban este medio verso uno y medio verso otro para más rápido, porque ellos eran tres minutos. Y entonces, bueno, pues ahí ya nos vimos cosas nuevas. Y decías, o sea, pensamos que un disco es una cosa muerta, de alguna manera. Entonces, ¿cómo hacerlo para que no sea como los discos de Maná, que todas parecen a la misma roca? Como es donde son, son managros. No me hacen esa manera. No, yo creo que sí, creo que más o menos. Hay músicos así. Por ejemplo, Santana también, uno oye una nota y ya sabe que es Santana, ¿no? El maravilloso, el maestro, y su maestro es fantástica, pero no hay mucho cambio en su música, ¿no? Entonces, nosotros no queríamos que esto pasara en el disco. Y por eso hicimos esa mezcla. Alcalio con jarana, yo con jarana con su estilo, la llona con instrumentos de guayama y ocapa, que eran jaranas de caja grande, de esfuerzo corto, de sonido agudo y la guitarra media, como hiciera como la llona, de sonido grave, de esfuerzo corto. Y era un instrumento que nunca habíamos visto, que no sabíamos que existía, nunca estábamos ahí, en esos lugares. Y cuando nosotros lo vimos, pues, casi me voy para atrás. Y era un instrumento que ya no tocaba, nos pintábamos. Y ahí la graba del Sr. Vega, todavía así como venía, con polvo y con unos nidos de avispa dentro, que traía un cascabel que se oye a dónde. Y el Sr. Vega, no me quería tocar, con un instrumento raro para él, porque él era el guitarra de Jesús, el instrumento más pequeño. Y el Kemal, él siempre tuvo instrumentos bien acabados, no rústicos, no rústicos, sino bien acabados, y llamaba cosa con el instrumento así. Este, luego por ahí hay uno con agua, con otro veterano, que invitamos ahí a tocar, con José Samuel y María, este, está el difuso de la Comaza. Bueno, ya casi hay muchos difusos aquí. Este, que tocó el pandero, y por ahí le metimos ya un son, el zapateado, como recurso acústico. Y ya después aprendimos, nos dimos cuenta, que, por ejemplo, el zapateado va a ser Sr. Vega. Pero él no tenía claro eso de que hay zonas de monton y de pareja. Entonces, bailan los zonas de monton, pero al estilo de pareja. Porque eso nos habla también de, de cómo en ese momento ya todo era una confusión, ¿no? Ya había habido mucha pérdida de conocimiento, y, pues, ya hay muchas cosas que la gente no tenía clara, ¿no? Este, incluso como él dijo algo. No sé si ya le oí otro. Oímos otro y, si hay preguntas, si hay por ahí. ¿Cuál va a ser? Sí. Pues, a ver, mira, puede ser la morena, el cabello, el cupido. Pues, la morena. La morena. La morena. Ah, la que le sigue de la guacamaya. Y, ya de ahí, pues, la vemos si alguien tiene comentarios o algo. Entonces, por ejemplo, aquí ya hay una mezcla de sonidos que no se había hablado nunca, porque está la luna. Están las cadenas. Creo que también hay un bandero, ¿no? Este, porque hasta ese momento, la instrumentación del Sony 8 estaba regionalizada. O sea, había unos instrumentos en unas zonas y otros en otras. Entonces, este, pues, aquí empezó a la ruptura. ¿Han ido a Tlacocalpeño? Eh, no. Me enterrido a Tlacocalpeño, ¿no? ¡Gracias por ver! 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 Bueno, ya manera también de cierre, desde luego agradeciendo a Cerval, a nuestra Juanita, que ha sido difícil de propiciar estos espacios, que decíamos la vez pasada que es como llegar a la sala de tocarse, poner un disco, bueno, en YouTube o algo así, pero escuchar, sentarte y platicar, pues es como muy padre, ya no se parte del café, el rom, algo como para hacer, pero es un ejercicio muy necesario y celebramos mucho que sea a través de la música baratulana, creo que esta parte es muy bonita, agradecemos mucho desde luego a nuestro Gilberto que en la programación, si no me equivoco, nuestra brama se hace una escucha sobre los discos, ¿verdad? Sí, claro. Porque bueno, precisamente hay una serie, hay cuestiones que fueron, como él dice que yo creo que se fueron adecuando, que se fueron, sí podríamos hablar de un estilo post monoblanco, marcando de alguna manera sobre todo lo que tiene que ver para las nuevas generaciones, bueno, los que fuimos nuevas generaciones, que aprendíamos con los cassettes en los 90, pero hoy en día sigue siendo parte importante de la formación musical en torno a la música popular, para que tú sabes, así que pues, no va a ser la última vez en este semestre, seguramente, que te lo vamos a tener aquí sentado. Sí, pero vamos a venir por acá, les decía al principio eso de que no queríamos que los discos fueran todos como una rola y todos los discos como, y entonces, en algún momento ya no queríamos hacer los nuevos lindos chavos, en el sentido de que la gente ya iba a imitar los sonidos de monoblanco y que todo iba a ser igual, pero nunca le habíamos dado esa chance, porque cada disco es diferente. Son solos de sarachos, pero cambia la estética del disco, de la música, de la besada, del canto, ¿no? Entonces, siempre me ayudan a hacer los propositivos, y en un grabado, por ejemplo, más de una vez en Badagún, pero uno no se merece el otro, no, el mismo Badagún, pero es un diferente época, el drama de Badagún por Ave María, este, el Badagún de este disco que empieza con ese verso que es de mi abuelo, que dice, si al atravesar el mar la suerte no me abandona, yo quiero poder encontrar una mujer que me abandona, y así poder olvidar a quien mi ausencia ocasiona. Y ese fue porque no lo creía en sus suegros, y entonces la muchacha dijo, pues que no, que si su papá no quería, pues no decía, sería grave, y entonces él tomó la decisión y su papá no volvió, en un tiempo que se pudiera abandonar en un barco, pero no sabía de otra cosa, no sabía de un progreso, y por tanto, solo se venía a hablar del barco, bueno, echaba, este, echaba sus besos, y de ahí, pues, cantamos ese cumple de él. Bueno, pues este disco yo lo dije en la hora de, en verdad, este, muchos recuerdos cuando lo estuvimos grabando y todo lo demás, este, éramos totalmente inexpertos, no, y además el tiempo que grababa un disco era una cosa muy especial, no, después eso se democratizó el tiempo que grababa un disco, pero en ese tiempo, pues este disco lo grabamos porque lo grabó la C, en un contrato con ese adicto, no, porque también pues no había, así como ahora, discos, muchas marcas, muchas cosas, y todo era muy difícil, tuvimos esa oportunidad, y bueno, pues ahí está, quedaron dos discos, nos bajé, como normal, a la fecha tenemos tres acetatos, porque ahora son divinos, por eso son acetatos, y después pues empezamos ya con CD, pero tenemos también cassettes, entonces, pues, hemos visto el mundo cambiar, por lo menos la tecnología del sonido, empezamos grabando en aquellas cintas, así eran todas, este, empezamos por el ADAT, y por el, hasta llegar a lo digital, ya no se ve nada, y dicen que es mejor esto, pero, pues ya yo, mi oído no es tan fino que pueda oír las diferencias, no, yo digo, pues si uno se va agarrando de la tecnología, y los mejores estudios, ahí en Monterrey fuimos a grabar, y les decía, este es el mejor estudio de la tecnología, y lo que fijamos, los mejores discos salen de una grabación del sótano, ¿no? entonces, bueno, pues ahí estuvimos con el, que ahora es, adiós, 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 y viví toda la experiencia de la cintas, porque ahora es así, como un sueño pequeño. Fui a la última, que era lo que llaman el norte del disco, y es cuando, está allí ya sonando, y va saliendo una tirita de, ósea la aguja va a ser el surco, va a ser una pirita de acetato y ya va a quedar una rica la música. Y puede ver así un microscopio. Y ahí estoy, van a ser como los todos surcos. Entonces, bueno, pues son tecnologías que se fueron, pero que ahí quedan. Si ya me quieren preguntarme, pues... Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juanita. Gracias al señor. Gracias. Pues muchas gracias también a ustedes, Maestro Gilberto, Rafa. Gracias por venir aquí a acompañarnos en esta sesión de escucha. También muchas gracias a ustedes por venir aquí al Centro de las Artes. Estamos aquí en la compañía del Maestro Miguel Ángel Zamudio, a quien también le agradecemos, del director de Formación y Desarrollo Artístico, José de Bonilla. Y les recordamos que todavía este es el primer evento del mes. Entonces, todavía vamos a tener varios conversatorios. Hoy inició un taller de producción de video. También vamos a tener otros talleres y presentaciones editoriales. Entonces, los esperamos. Aquí tengo carteleras. Por si alguien quiere presentarnos, se queda alguna. O si no puede consultar nuestra programación, a través de Facebook, en Sebab, Sebab, y en fin de febrero. Gracias, muy 2010. Gracias. Aplausos. Gracias.